Vamos a ir directamente No explico más cosas Y vamos directos a jugar un PvP Vale Por lo que hemos jugado de campaña Tiene buena pinta Tiene buena pinta esto para PvP Es bastante fluido el movimiento del personaje Me gustó La M4 La M4 la probé antes en una partidita En la campaña Y va muy bien Está buscando partida, ¿no? Está buscando La gente no creo que juega de PvP La gente viene aquí por el modo campaña Ahí está Vamos a ver qué tal es este modo Estos ojitos A vuestra partida pequeña Domingo del Dr. Rogers Ronda 1 de 3 Creo que va a ser PvP en plan de que seamos... Infectados, ¿no? Vamos a ir con un mambo Estoy harta de perder gente Baraja al soldado, a ver Soldado, médico, jefe de escuadrón Voy a ser médico Por seguir el rol del personaje Por seguir el rol Que la mamá es la... Es la médico Cercea tus cartas No puedes acompañar Estoy restaurado aquí Salud, ¿vale? Eh... Bueno, bueno... Vale Vamos Que no me da tiempo Vale, tiene que subir a la peña, ¿no? Te pinzas de sí, ¿eh? Mola Atención Hay que ser fuertes Y rechazar a los infectados Necesitamos que el equipo cree una distracción Y contenga a los infectados Hasta que salgan los civiles ¡Medicamentos! Justo lo que quería A ver, hay que preparar Una caja de munición Me vendrá bien No ¿Qué tenemos aquí? Mola Los lugareños salieron corriendo Habrán dejado su equipo en el suelo ¡Están en camino! ¡Prepáremonos! Ahí ¿Qué? Un va de tubo Un va de tubo Un va de tubo, un va de top, ¿eh? Ahí ¿Dónde está todo el mundo? ¿Es que huelo mal? ¡Mira dónde dispara! ¡Perdón! ¡Bulpa mía! Se se cae ahí solo, tío Como modo de hadas pero con peña también Vete, rata Ya nos hemos cargado a uno ¿Cuántos son en otro bando? ¿Se puede ver? No se puede ver, ¿no? Tiene pinta de que a lo mejor se le suministra Vale, hay metralletas, tíos Servirá Hay metralletas, tíos Vale, coge otra morición el tío ¿No hay metralletas aquí? Ahí está, vale, vale Es un jugador, es el jugador que está ahí Dando por el culo Pero el pobre está pillando Este de pinta solo es un jugador Pero está bien, entonces Está equilibrado, ¿no? Corazón mexicano Y solo de un mexicano Es un modo survival en el que tenemos a un tío Metiéndolo, estando por fuera ¡Qué coño me ha disparado! ¿Estás bien, cielo? ¿Qué? Oye, chico, mira dónde apuntan Sí, señor Bien hecho, la horda se mueve Ah, hay que estar dentro de la nube O sea, fuera del tornado Ah, se lo hacen para que se muevan Joder, no campeo ¡Fuego, amigo! Tengo que recargar Me vendrá bien Ya, vamos allá ¡Recargando! ¡Ha caído! ¡Vamos allá! ¡Ja, juro! ¡Se ha caído! ¡Recargando, güerce! Casi no Gracias hermano ¿Te gusta el tío? Tío me ha gustado, me ha gustado la Glock Hostia Gracias La vareta me ha gustado y la Glock La veloca automática Uy se nos hace súper pequeño el ciclo De hecho te caes aquí súper vendido ¿no? El tío también es un poco tonto ¿no? Oye chico mira donde apuntas Súper vendidos ¿eh? Cuidado Se te acaba de salir un ojo Tranquilos Te pondrás Ante la duda No ¿Qué haces tío? Madre mía Madre mía tío Eh Madre mía tío Yo creo que los compañeros están en parados Y que nos han dejado súper vendidos ahí Pero estoy segura de que esa no es la primera Uff Muertos Estoy... Estoy súper empanados tío Esta forma es que vaya sitio para... Para sobrevivir ¿no? No Nos han cerrado el circo ahí en... Nos han cerrado el circo ahí en medio de la nada tío Ok No creo que nosocen ¿Pero aún tenemos mucho que hacer? Hemos urbido seis minutos Ah... Vale Sí había cuatro infectados entonces Sí había cuatro A lo mejor algunos manejaban a un zombi o algo Ahora, ahora, ahora hemos Claro Vale, vale Y ahora estamos al revés Ah... Qué guapo Esa el King sobrevive más tiempo Ah... Vale, vale Habría que morir Ah, infectados comunes, ah, aún no serán zombies Grandujón Son más lentos, pueden pulsarse, vale Rutan al morir El Hunter, este es el Hunter, tío Vale Ya se ha llegado, ¿no? ¿Y ahora qué? Vale, qué guapo, ¿no? Claro, si es un 4 contra 4 Ya nosotros somos 4 zombies Contra ellos ¡Hostias! Yo pensaba que solo había uno, ¿eh? Nosotros a lo mejor estaban un set Ok Tenemos que esperar, ¿no? Ah, a ver Error de aparición Error de aparición Ey, ¿yo por qué no puedo...? Ah, porque ya me han quitado Hijos de puta Me la han quitado Uh... Me la han quitado Vale, puedo reaparecer Fuera de la casa de la visión de ellos Vale, y atraparezco ya, ¿no? Atraparezco Con esto pego un puño Con esto pego ¿Ves? Si era solo un tío Ah, pero tú estás igualado Amigo Esto no está igualado ¿Ves? Como sabía yo Molía a mí que se lo había visto a un tío Hostias, victoria Hostias Esto está feo, ¿no? Vale, es una ronda ¿No? Aunque gane Nada, es una paliza eso Pero es que hasta es igualado, tío No me ha molado Poder, chaval Los cuatro infectados a por él ¿En serio? ¿Otra segunda ronda? ¿En serio otra segunda ronda, tío? Poder, chaval No le meten a nadie, tío ¿En serio? No le meten a nadie No le meten a nadie No le meten a nadie Vamos a seguir jugando pero Ah mira ahí se ve No está igualado tío Tampoco vamos a abandonar la partida Pero esto no está igualado Bueno así vemos los mapas ¿Sabes? ¿Os hacéis una idea? Juntan el tesoro Pues con 4 infectados flipas ¿no? Con 4 infectados alucinas Ahora se puede liar Un coctel molotov Una caja de munición Van directos hacia ahí ¡Cuidado! Medio trauma Bueno es que sí que puedo acumular hasta 3 Eso me mola ¡Sí acercan! ¿Dónde está todo el mundo? Si no lo van a eso nos despertará Tengo balas pero no en mi arma ¡Como no! ¡Pero no! ¡Pero! Lo había cansado por aquí, ¿no? Vale, el arma de seguridad se me viene bien Se me atrapa Me está usando a este atrapa de rato Está aquí Ya está, tío ¡Atención! ¿Qué no se le ves? Menos mal que contábamos con el mejor equipo sobre el terreno ¡Recargando! ¡Venga ya! ¡Mamá! ¡Mira dónde apuntas! ¿Estás bien, cielo? ¡No te has! ¡No! ¡No me puedo mover! ¡No! ¡Pensaba que te hacía en el señor a usar eso! Esta. Esto es el rollo. Se queda fuera del mapa y no puedes... Eh, no deberíamos separarlos. Hay que contenerlos lo máximo posible. No. Venga, esto me lo quiero. Hay algo ahí. Claro. Nada de separarse. Tengo que recargar. Tengo que recargar. Estoy curando. Esto hay que vendarlo. Quizá te duela. Gracias, soldado. Ya está. Gracias. Hoy la cosa se pone cada vez mejor. Le vendrá bien. No te molas. Recargando. Ahí. Sí. Me lo quedo. A ver qué sabemos sobre la misión. Contenerlos lo máximo posible. ¿Qué haces? Tengo que recargar. No. 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 Lo que pasa es que no es. Si no... No. 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 ¡Evangeló ha caído! ¡No le ha caído! ¡No le ha caído! ¡Yo te ayudo! Ay, puedo revivir Ah, pero está muerto Que follón tíos Pues imaginaros con cuatro personas No, no está mal este modo, está bien Estaba guay, está el terterío Algo más está desproporcionado Está desequilibrado Hostia, se llama Coach Como el del negro del Death for Death 2 Coach Os he dicho, no le matemos, vamos a bailar con él Jajaja, pobrecío Jajaja A ver Tengo más personajes ahí ¿Certurador? Pues solo tengo un personaje tío Ah, apestoso No 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 Si No 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 Esa es un ciudad al pobre, tío. Esa es un ciudad al pobre. Pobre chavales, lo raro es que no abandone la partida, lo raro es que no abandone, en fin. Bueno, hemos ganado lógicamente, y ahí queda eso, ¿no? Ya está, ¿no? Puntual partida, le voy a dar un 2 por lo que se queda solo, tío. No le voy a dar un 3 ahí, pobre chaval. Bueno, le voy a dar un 2 por culo. Bueno, pues ahí está. Vamos a jugar otra partida, me ha gustado. No sé cuánto le ha durado esta parte, pero, joder, miro la ventana y se ha hecho de día. ¿Qué hora es? La 7. Vamos a echar otra partidita, venga. Está bien, está bien. Entretenido. Entretenido, amigos. A ver si encontramos una partida con 4 personas y ahí sí ponemos una partida en la partida. Joder, es que mirad, mirad la agilidad que tienen los personajes. Lo rápido que puedes subir a los sitios. Esto parece más un Call of Duty. Mira, mira. Un Call of Duty puede hacer esto actualmente. Un 3Ds y 3Ds. Ya no se puede. A la gente le da miedo, la gente que hace 3Ds y 3Ds. Los Call of Duty ya no nos permiten hacer fliparnos así. Ya no nos dejan, hombre, hacer nuestros escopes. Vosotros imaginaos un shooter ahora mismo con esta movilidad en PvP. Flipáis. ¿Te puedes matar aquí en el campamento? No creo, ¿no? Uff, sí puede, sí. A ver, ¿qué pasa si te matas en el campamento? Ah, hacer respawn y ya. Vale, vamos allá. Baraja de principiante. Y yo puedo crear una baraja. A ver, te voy a hacer una build ahí en plan tocho de... No te vas a arrepentir. Para no te quite mucho daño y tal. Esto es lo que no entiendo. Ah, desbloqueo por nivel. Ah... Tira, este juego va a estar muy guapo. A ver cuantos mapas hay en el modo... En el juego final. Ahora sí meten Warzone, todo de primera. Y yo sí meten Warzone y meten mapas buenas y de tal. Yo lo compro de primera, es que... Me está gustando. A ver si bajan de precio rápido. 60€... Son muchos euros. Pues 60€ un poco más si me compro un disco duro. Vale, la mamá esta me ha molado. Pero vamos a cambiar el personaje, ¿no? Solicidad de liberación, regeneración y resistencia física. Ah, este es perfecto para mí, entonces. No me puedo creer que sea un exterminador. ¿Eh? ¿Dar una fleca? Vale. A ver, soldado. Es que no sé qué hace cada cosa. Soldado, jefe de escuadrón. Determinación. Corredor, mira. Operador. Vale, operador es full correr. Vale, vale, vale. Yo full correr, full correr. Esa es a mi build, esa es a mi build. Poder de maratón. Paso ligero. Esto. Vamos. No da tiempo, ¿eh? Yo en plan toda rápido. A ver. Con la M4. Con la velocidad de la entorno es un poco igual. Este mapa mola. Hostia. Hemos detectado un aumento en la actividad de los infectados en esa zona. Y parece que hay algo más. Hay que fortificarse. De existir. Que cada personaje tenga sus cositas. Nos han informado de unos peligrosos insectos. Tal vez sea alguna nueva mutación. La MP5. Granaditas. Hay que coger el equipo que haya por ahí y prepararse. No hay mucho tiempo. Oh, la granada de tubula. La de tit 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 tit. La que detectaba. La que iba la gente. Los zombies o por ella. Por el sonido. Vale, pistolas. Vereta de ráfaga. Vereta de ráfaga. Vereta de ráfaga. Es la polla, ¿eh? Y la Glock. Esa si que me ha molado. Es un poco más chungo de controlar, pero... Cuidadito. The Sea of Souls ha ido. Uno que estaba en Twitch. El streamer. Otra vez. Dos contra cuatro. La gente se pira. La gente se pira. La gente se pira. Pero bueno. Si no juegan supervivientes parece que como que se van, ¿no? Si no juegan supervivientes se van. Si no juegan supervivientes se van. Me sorprende la fluidez con la que va el juego. Tienen bastante buenos gráficos. Tienen... El estilo de gráficos es parecido al de Forded. El diseño de la WP del Lee. Y... Ahora tu agua, ¿eh? Ah, a ver tu agua. Echa. Y... Fanta aviación ese, tío. Echa que aviación es ese, tío. Recargando. Ha pillado. Se mueve. ¡Hm! Hoy estás de suerte, H&M. A este juego le vendría muy bien también un modo libre O sea, en plan que juntaran todos los mapas Y se hicieran un mundo abierto, tío Se vendría muy bien Mira, he estado buscando uno de una consola El primero, el culo senpai de Play El otro de PC, el otro de Xbox y yo también de PC Está aquí el otro Está ahí, el otro seguro La RPK, tío Tengo que recargar Si es como en las películas, debo disparar a la cabeza Y un par de veces más, por si acaso Tío, ¿quién ha dejado la RPK esta? Tiene pinta de buena, eh Puedo pasar a lenta Puedo necesitarlo Sí, señor Esta se la pondrán por la gente, porque es lenta La RPK Anda, fíjate Quita, quita Se me muero Me lo pido Me he jugado mucho ahí, eh Ahora no tengo vida Y no hay botiquines Bueno Lo que sabemos hacer La misión, contenerlos lo máximo posible Lo que van a hacer es meterse ahí dentro Estoy lista Venga, a repartir Comentura para recargar ¡Fuera! ¡Venga ya, coli! Mira donde disparas, caray ¡Mierda, perdona! Afuera no habrá ayuda ¡Eh, ahí! ¡Un momento! ¡Con cuidado! Por supuesto No, vienen ¡La horda se separa! ¡Te meciera la nube! ¡Estamos muertos, amigos! Vaya Nunca se sabe ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Eh, ahí va! ¡Qué bueno! ¡A la cabeza! ¡Recargando! ¡Atención! Hay que contenerlos Lo máximo posible ¡Ah! Mira cómo viene a por mí Me puedo librar, eh Me he librado de la garra, tío ¡No has perdido, Toque! ¡Vaya cargando! ¡Vaya cargando! ¡Ah! ¡Vaya cargando! ¡De atrás! ¡Dentrás! 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 ¡Mierda! ¡Perdona! ¡Eh! ¡A ver dónde te disparas! ¡Muchas gracias! Que lastima no poder subirse ahí, tío Estamos aguantando, eh Ay, me ha pillado Qué malo, cabrón Compañero Gracias, compañero Es como en las películas, debo disparar a la cabeza Un par de veces más, por si acaso Ya morí Ya morí ¿Cómo sería, tío? Ya morí No hay que acaso Tío, no hay que acaso Ayuda A ver qué sabemos hacer La misión con tenerlos lo máximo posible No hay que acaso 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 Pero no hay que acaso a ver, luego puedo agir vomitador, randullon bueno, randullon es como el tank vomitadora este es como, es el hunter tío es el hunter ostias, que bueno es el hunter tío ay, pero no me dejaron probarlo tío, es una puta mierda, eso es lo que no me mola se va joder macho, yo quiero probar dos putos partidas, no puedo probar en dos partidas el puto los putos zombies tío, joder macho que asco de la gente no se que va a pasar a aguantar una puta partida tío de zombie que asco tío bueno en fin lo voy a dejar bueno por lo menos ya habéis visto un poco como funciona pero vamos, no me han dejado usar el el infectado, creo que era lo que quería pero bueno espero que os haya gustado el videito y nos veremos en otro vídeo a ver si grabo en la campaña la veis completa, vale hasta la próxima amigos solicitamos no